A mediodía de ayer, viernes, llegó Pepe Yúnez a la sede estatal del PAN. Llegó con su equipo de trabajo. Yo pensé que venían juntos, pero no, llegaron. Llegaron en el mismo momento él y el panista Fernando Yúnez Márquez. Bueno, pues el precandidato de la coalición Fuerza y Corazón por Veracruz arribó a un edificio colmado de panistas, abarrotado hasta las banquetas. Hubo, debo decirlo, panistas sorprendidos de la gran cantidad de militantes en Blanqueazul que se dieron cita para recibir, apoyar y victoriar al prista. Convencidos de la necesaria unidad, reconocieron valores personales del precandidato.